Padres y madres de familia, así como alumnos del segundo C del Jardín de Niños María de Los Ángeles Jiménez, tomaron clases a las afueras de esta institución de nivel básico para exigir la reubicación de la maestra Macaria Toledo Esteva, quien fue destituida el pasado 23 de octubre. A decir de la afectada, la destituyeron de sus funciones debido a que en meses anteriores había denunciado irregularidades dentro del Comité de la Zona Nº 8 de San Sebastián Tutla. Dicha acción la realizó en la mesa de denuncia de la Sección 22, en donde acusó a la supervisora de la zona, Mirna Mecinasquero, así como a Isabel Ignacio Silva, Cristina Morcheco y a María del Carmen por favoritismo, ya que los beneficios sindicales se los han dado a conocidos y amigos. Macaria Toledo destacó que le presentaron un oficio con el argumento de incumplimiento al sindicato por no pagar 150 pesos semanales para mantener el plantón magisterial en la Ciudad de México, además por no participar en las acciones de la Sección 22. Yo dejé de participar, no porque yo quisiera, sino porque tengo una persona enferma que es mi esposo y él está enfermo de cáncer. Entonces, yo al no poder pagar, yo les digo que ya de plano ya no puedo participar, ni con mi centro de trabajo, ni con la delegación, no porque yo no quiera, sino porque ahora sí que por justas razones en las que yo ya no puedo seguir. Y también, ¿por qué? Porque la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas, al rendir su corte de caja, no lo rinde como debe de ser, sino que ahí, pues ahora sí que el dinero no se ve realmente hacia dónde se va, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues entonces menos voy a seguir participando, ¿no? Los padres de familia del segundo C destacaron que Macaria Toledo es una de las mejores maestras que hay en la institución, ya que a pesar de los llamados de la Sección 22, ella no acude. Humberto López aseguró que le dan su respaldo y apoyo a la maestra y mientras no hay un oficio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, no permitirán que la separen de su cargo. No es posible que adentro haya maestras que no vienen, que todo el tiempo andan en marchas, que todo el tiempo andan en plantones, que todo el tiempo tienen permisos económicos, que no tienen clases y ellas no les hacen nada. ¿Por qué? Porque ellas sí pueden asistir a marchas. Y creo que hoy en día en este país necesitamos un prototipo de profesor como la maestra, comprometida con la educación de los niños, para poder sacar adelante el país. Y no es posible que la Sección 22, ese tipo de maestros, no los quiera. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.